Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas, buenas tardes. Veinte de junio del dos mil veintitrés. Bueno, pues aquí estamos en el centro de la capital espiritual de Jalisco, San Juan de los Lagos. Hermosa postal para todos ustedes y bueno, pues dándoles la bienvenida a los que ya comieron buen provecho, los que están comiendo pues también buen provecho y a los que van o están todavía cocinando también pues que les quede muy rico su comida. Y pues así se encuentra el día de hoy ya el centro de San Juan de los Lagos. Acuérdense que los martes es martes de vive su plaza y bueno pues todo el comercio del centro de la ciudad lo retira nada, no todo, pero nada más el los puestecitos que están alrededor de la plaza. Los martes no trabajan porque pues a partir de las siete de la noche empieza Saludos Fernando Pizarrón, un saludo para ti. Son las tres de la tarde y vamos a escuchar la manda como la con el reloj de la catedral. En el marco de los lagos de los lagos rurales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buen provecho.